En el 2006, señora, derrotamos al chavismo. No derrotamos a Humala, derrotamos a Chávez, que era el que hablaba, el que hacía la campaña y el que ponía el dinero. Y me pregunto, ¿qué hubiera pasado en los cinco años siguientes? ¿Cuánto valdrían las empresas? ¿Cuánto trabajo se hubiera perdido? ¿Y cuánta libertad de expresión hubieran perdido ustedes los periodistas? No hay que olvidar eso.